Música Todo el mundo tiene problemas, y quien diga que no, que tire la primera piedra Desde aquel autobús que se fue sin esperarte, la comida que se quemó, aguantar el jefe, entre otras cosas Nosotros simplemente debemos de enfrentarlos Sin embargo cuando te das cuenta de cómo es la vida de aquellas personas que viven sin un techo Nuestros problemas se ven demasiado pequeños si los comparamos En un día cualquiera en El Paso, Estados Unidos, el policía José Flores contestó una llamada El dueño de una tienda quería cerrar su negocio, y un hombre desconocido no quería irse de aquel sitio Comentaron al agente policial que aquel extraño sin hogar, tan solo quería estar en un lugar caliente, seco y acogedor No obstante, cuando los trabajadores de la tienda estaban cerrando, el hombre se negó a salir José inmediatamente condujo hasta la tienda, una vez ahí, se percató de algo inusual Y es que al hombre sin hogar, le faltaba algo, no llevaba zapatos Aquel agente sintió un nudo en la garganta, y se le rompió el corazón Por eso hizo algo que nadie se imaginó en ese instante Sin dudar, José fue al almacén de la tienda, a hablar con el dueño Cuando regresó, le dio al hombre sin techo unas botas nuevas Calcetines y guantes que acababa de comprar De hecho, alguien logró tomar una fotografía de aquella conmovedora escena Sin que ellos lo supieran Ahora la imagen se está difundiendo por todas las redes sociales Y las personas elogian a este policía Que fue más allá de sus obligaciones Ahora, aquel hombre sin hogar se debe de sentir mejor y feliz No solo por las botas, guantes o calcetines Sino porque de alguna manera Recibió algo que posiblemente no recibía en mucho tiempo El cariño y la bondad de una persona que no conocía No cabe dudas que este agente se ganó el cariño de muchas personas Y no es para menos Créeme que en este mundo Existen algunos policías Que por el solo hecho de portar su uniforme Se creen la gran cosa Hacen abuso de autoridad Y en vez de ayudar a las personas Lo único que hacen es hundirlas aún más El agente José Es un verdadero ejemplo para todos nosotros Así que dinos qué opinas acerca de toda esta información Si te gustó este video no dudes en darle un pulgar arriba Comentar y compartirlo con los tuyos Eso nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo juntos como canal Si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte a este espacio Y a seguirnos en nuestras redes sociales Recuerda que aquí encontrarás lo último que acontece en el mundo entero Mi nombre es Gustavo Valés Muchísimas gracias por visualizarnos Hasta la próxima Gracias por ver el video